Poesía, Patria y Libertad Tres flamas para encender un gran espíritu José Joaquín de Olmedo La integridad del hombre tras la palabra América no puede ni quiere soportar más el yugo imperial y busca los caminos hacia la independencia En esa lucha, sus mejores hijos Francisco de Miranda, Bernardo Higgins, José de San Juan Martín, José Mejía Lequerica, entre otros Dentro y fuera del continente Viven y mueren en sus empeños libertarios Es así como el joven guayaquileño José Joaquín de Olmedo Del otro lado del mar, en Cádiz, España Acompañan el hecho de muerte a su querido amigo José Mejía Lequerica Hermano de aulas y sueños independentistas Las cortes se disuelven Lo sabemos No te aflijas más Bastante tienes con la fiebre que te agobia y que te corta el aliento Yo lo haré todo La vida si es necesario Para que nuestra lucha por abolir las mitas y los obrajes no quede infructuosa en la nueva España De la voz comprometida del joven guayaquileño Brotaron palabras perfectas, necesarias y firmes Palabras que alimentaron y fortalecieron el grito de libertad Y que hoy hacen temblar y cuestionan Cuando Olmedo llega en 1811 a las cortes de Cádiz Inmediatamente él sorprende A todos los españoles por su talento, por su oratoria Alcanza una de las secretarías de esta corte de Cádiz Propone y redacta Una constitución política para la España monárquica La época de Fernando VII Fomento a la pereza y al orgullo de los nobles y de los ennoblecidos Perfecto, Tocayo Perfecto En los elogios anticipados se cultiva el fracaso, Tocayo Me envaneces Las palabras son solamente eso Palabras Sin las acciones adecuadas se desvanecen Con el paso del tiempo la gente lo olvida La verdad irrefutable que estas palabras encierran Son dardos certeros Son explosivas Casi como las mías Propone que el rey de España El rey absoluto, el monarca absoluto Para ser tal Primero tiene que jurar Y aceptar la constitución política de Cádiz El remedio para acabar con tanta ignominia Es muy simple Y tanto más fácil En cuanto a la corte Para aplicarlo No necesita edificar Sino destruir El remedio Es la abolición de la mita Y de toda servidumbre personal de los indios Y la derogación de las leyes mitales Que se borre señores Ese nombre tan fatal de nuestro código Si tan solo se pudiera también borrar la memoria de los hombres Político Sagaz Y el gran orador en las cortes de Cádiz Donde se destacó por sus dos discursos Contra las mitas Que era un sistema de dominación personal sobre los indígenas Lejos de su casa y su gente amada El año de 1813 José Mejía Lequerica exhalaba su último aliento Llevándose de José Joaquín de Olmedo La promesa de no flaquear ante las cortes de Cádiz Si alguna vez tienes que optar entre el gobierno imperial de España Y el ideal criollo de libertad y progreso Ni por un segundo dudes en entregar hasta tu vida Por la causa americana Viniendo estas palabras de su padre El capitán don Miguel Agustín de Olmedo y Troyano Oficial retirado de la Armada Española José Joaquín supo visualizar con claridad Su misión en la vida Nace aquí en Guayaquil Fruto de la unión de Miguel de Olmedo y Troyano Un español que llega a esta ciudad Allá por el año de 1763 Y una dama de origen vasco Que se llama Francisca Maruri y Salabarría Él nace de esta unión Tiene solo una hermana Esta hermana Magdalena va a ser una hermana muy amada Muy querida por él Y va a ser el fruto de algunos de los poemas más interesantes Que él escribe al futuro Educado en el rigor de la fe católica y la disciplina El joven Olmedo consigue tempranamente Diplomados en filosofía así como en derecho civil y canónigo Condición que más adelante le permite ser nombrado diputado por la provincia de Guayas Ante las cortes de Cádiz Definitivamente La poesía fue en Olmedo uno de sus más importantes recursos En poemas como su inmortal canto a Bolívar Mi retrato Alfabeto de consejos En la muerte de mi hermana y otros Se traslucen esos valores de humanista rebelde Y precursor de mejores días para la patria amada Que habitaron en Olmedo Libertad Oh dulce nombre Hermoso y celeste don Tú eres la misma razón Tú eres el alma del hombre Olmedo cuando regresa a Guayaquil de 17 años Y se va a la Universidad de San Marcos de Lima Para hacer sus estudios de jurisprudencia Va a darse cuenta de su verdadera vocación En dos aspectos No solamente en el aspecto como jurista Sino también en el aspecto espiritual Porque él se dará cuenta que su habilidad para escribir poesía No es muy común Es una habilidad muy singular Y va a sacarle mucho partido a esto Gratitud siempre al favor Es un deber justo y grato Y por eso El hombre ingrato Es un monstruo Que da terror Olmedo sin lugar a dudas Es el más grande poeta épico Que tiene América Y uno de los grandes poetas épicos universales El trueno horrendo Que en fragor revienta Y sordo retumbando Se dilata por la inflamada esfera Al Dios anuncia Que en el cielo impera Para él fue suficiente Dos poemas Para entrar en la historia literaria El canto a Bolívar Y el honro El canto a flores Y el rayo Que en Junín Rompe y ahuyenta La hispana muchedumbre Que más feroz Que nunca amenazaba Eterna servidumbre Proclaman a Bolívar en la tierra Árbitro de la paz y de la guerra Que más homenaje le podrían hacer Si la poesía en Olmedo Es reflejo de su altísima sensibilidad Sus acciones son también consecuentes Con el compromiso asumido Por voluntad propia Alcanzar la independencia De su pueblo Fue así que en marzo de 1845 Con la complicidad De varios patriotas Especialmente los ilustres Vicente Rocafuerte Diego Novoa Y Vicente Ramón Roca Olmedo fragua El primer movimiento insurgente En la corta vida republicana del país La revolución marxista Caballeros Amigos Esta situación es intolerable Juan José Flores No puede hacer lo que le da la gana Con la nueva constitución Carajo Ciertamente José Ocho años por el periodo de gobierno Es demasiado Lo que él quiere es peregrinarse en el poder Presiento que vamos a retroceder Sensiblemente Y vamos a perder Todo lo que hemos ganado Con tanto esfuerzo La nueva constitución floriana Es una verdadera carta de esclavitud Nadie podrá soportar ese nivel de tiranía De abuso De imposición fiscal La deuda externa No tiene por qué ser pagada En peso en bruto Por cada uno de los ecuatorianos Y entonces ¿Qué sugieres José Joaquín? Si bien sabes que el pueblo No quiere más guerras Hay guerras que son necesarias Y otras que no Pero cuando hay abuso de poder Y hay tiranía Se vuelve necesario Así se habla A Yarsa Y Elizalde Están con nosotros Justamente Esta noche será tomado El cuartel de artillería Hay mucha gente a nuestro favor Urbina y Viteri Están pendientes de nuestras acciones Y están dispuestos a sumarse Cuando sea el momento oportuno Goa viene en camino Y estoy seguro Que trae buenas noticias Yo les prometo Que en pocas semanas Tendremos aquí mismo En mi casa de la Virginia Al mismísimo Juan José Flores Firmando su rendición ¡Viva la democracia! ¡Viva la patria! Que Olmedo en su vida Recorre por algunos momentos Primero Su momento monárquico Luego Su momento En las cortes de Cádiz Luego El momento Cuando él Trabaja por la Independencia De Guayaquil Y la lidera Un cuarto momento En La vida Inicial De la república Hasta 1845 Y un quinto momento Digámoslo así Cuando El 6 de marzo De 1845 Hay la transformación Nacional Ni siquiera La poesía Tuvo la fuerza Necesaria Para abstraer Al bate De la presencia Que la muerte Hacía Paulatinamente En su humanidad El cáncer El cáncer El cáncer de estómago Poco a poco Terminaría con su Extraordinaria vida Vivió en Babaoyo En su hacienda La Virginia Durante larguísimos Periodos Era sin duda El lugar donde Más le gustaba estar Porque vivía En la paz del campo Una paz creadora Que para un escritor Es decir El espacio de vida El espacio vital Ha pasado a ser Un personaje Universal A través de su Poesía épica Qué dignos son de risa Esos hombres soberbios Que piensan Perpetuarse Pintándose En los lienzos De blasones Ilustres Sus cuadros Están llenos De insignias Y de libros Y pomposos Letreros De este modo Ellos piensan Que sus retratos Viejos Serán un gran tesoro A sus hijos Y nietos Y que todos los hombres Del siglo venidero Su arrugada figura Mirarán con respeto La ironía Figura con agudo Sentido autocrítico En su poema Mi retrato Despojándose De la vanidad inútil Y alcanzando Como resultado No propuesto La clara exposición De su elevado Sentido de humanidad José Joaquín de Olmedo Fallece el 19 de febrero De 1847 La tumba del prócer En el cementerio general De Guayaquil Contiene un filosófico epitafio Fue el padre de la patria Fue el ídolo del pueblo Poseyó todos los talentos Practicó todas las virtudes Tras la palabra Los hechos Tras los hechos La gloria José Joaquín de Olmedo Palabras y hechos Que trascienden al tiempo Porque son historia Lo söylen presento paz ver Estos hechos Estos hechos Casi Estos hechos Estos hechos Estos hechos